Seguimos en Radio Continental, estamos en Ya Fue, hasta las 2 de la mañana, siendo aquí y Ya Fue. Y ahora nos tomamos un respiro, siempre nos abstraemos de la cotidianeidad, de la información, nos refugiamos en la música, pero hoy más que nunca. Estamos escuchando Body and Soul, esta versión de 1954 que grabó Sarah Bogan, nada más y nada menos. Este clásico que empezó a dar cuenta de ella más o menos en 1930, cuando se grabó por primera vez. Una vieja, una vieja canción. Pero ahora vamos a abrir una nueva sección hoy, casualmente, aquí en el programa, porque nos acompaña Marisol de la Fuente, que es sommelier, que está trabajando en otros programas de la radio, la tomamos prestada del programa de Bonadeo, más específicamente, para poder compartir y que nos recomiende de una hermosa canción, un hermoso trago para poder compartir, una hermosa bebida, espirituosa o no, vaya uno a saber. Pero las canciones siempre nos inspiran a buena compañía y también una buena bebida para poder acompañarlo también. Entonces estamos aquí con Marisol, que nos va a recomendar, ella es la especialista, para poder compartir música y alguna copita también. ¿Cómo estás, Marisol? Muy, muy bien y feliz de estar acá, porque qué mejor que compartir una copita con buena música, la noche, tranquilos, las estrellas. Exactamente. Hoy arrancamos con un poquito de jazz, pero nos va a deparar cualquier cosa. Acá es totalmente, la música es, la elección de la música es totalmente arbitraria, y eso es lo bueno. Me parece genial, porque aparte de la música, como los vinos, tiene que ver con los estados de ánimo. Exactamente. Uno va a percibir lo que está escuchando o lo que está tomando, dependiendo de cómo se sienta. Así que hoy dio para el jazz. Y la tarea de Marisol, aquí, que nos acompaña aquí en Radio Continental, en Ya Fue, es, yo le doy la canción y ella improvisa, no es que sea improvisada, sino que, de acuerdo a la canción, como dice ella, va recomendando algunas cositas. ¿Qué te, a dónde te lleva esta canción? Esta canción me lleva a distintos lugares, a lo clásico, pero también a la, viste, esa frescura que hay en esa voz, ¿no? En una canción que nos trae a ese momento de la noche, de las estrellas, relajante, el jazz, lo clásico, pero refrescado, como decía, con esa voz hermosa. Y entonces pensaba, bueno, ¿qué vino podría representar esta combinación tan linda, de lo clásico y lo moderno, lo joven? Y traje para eso un vino que es un Malbec de una región de Mendoza, de los Chacalles. ¿Y por qué? Porque es una selección de unos parrales muy específicos, hace poca cantidad, es un vino de alta gama, clásico, en estilo, pero de un lugar nuevo, que se descubrió hace poquitos años. Entonces, en este vino logramos combinar, por ejemplo, en este caso, que, como te decía, es un Malbec de los Chacalles, lo clásico, eso que tiene que ver con nuestra agua insignia, que nos representa en el caso de la Argentina, que es una variedad que nos gusta a todos, que está presente en todas las mesas, pero con esta característica donde, cuando viajamos a este lugar en Mendoza, descubrieron un lugar hace alrededor de tres años que era diferente, que nos podía dar un Malbec diferente. Como en la canción, ¿no? Un clásico que es tomado con una voz que lo representa, que lo transmite con ese nuevo impulso. Bueno. Que lo ayorna un poco, ¿no? Exactamente. Que le da otra impronta. Exactamente. Y vos mencionabas esto de ayornar, que también está en este vino que elegí para maridar con esta canción. Porque, bueno, lo tengo acá, es este, le contamos a quienes nos escuchan, que se llama Aventura, la línea de Bodea Caiquén, y lo que tiene es que, además de ser un clásico, porque es un Malbec, de tener un estilo clásico por la forma en que fue producido, y de venir de este lugar nuevo que se descubrió hace poquito, entre esas cosas nuevas tiene una tapa rosca. Mirá. Es un vino de alta gama de tapa rosca. ¿Por qué? Porque quieren conservar la frescura, como en la canción. Claro. Y conservar a través de esa voz la frescura. Bueno, en este caso vamos a, cuando lo probemos, a probar algo que conserva la frescura del lugar, de ese lugar nuevo, recién descubierto, releído. Claro. Con una mirada diferente, pero conservando alguno de esos rasgos clásicos de un Malbec argentino tradicional. Qué lindo. Lo que es ir descubriendo también, ¿no? Nuevos sabores y nuevas texturas en los vinos. Creo que se dice así también, ¿no? Sí, claro. Texturas, elementos que te sorprenden, aromas, sensaciones en boca, tersuras. Podemos hablar de lo aterciopelado, podemos hablar de lo sedoso. Y cada palabra nos va llevando a distintos lugares. Y en la música pasa lo mismo. Se habla mucho de colores, se habla mucho de sonidos, de silencios, de disfrute, ¿no? Y con eso, entonces, ¿podemos repetir con qué podemos acompañar este momento? Este momento yo sugiero acompañarlo con un vino Malbec de los Chacalles Sur, de Bodega Caiquén, de la línea Aventura, que, como dije, de un lugar muy específico, poquitas botellas, alta gama, pero con la frescura de un Malbec que viene en una botella con tapa rosca. Marisol, muchas gracias. ¿Tus redes sociales, donde te pueden los oyentes consultar y también seguirte? Me pueden encontrar en Instagram como SolSommelier, con doble M, y allí mi web, mis cursos, mi podcast, y todos los lugares donde hablo de vinos y bebidas. Y como decía Marisol, nuestra nueva compañera aquí en Radio Continental, la quien ya fue, nos decía que, bueno, que se han probado diferentes texturas que tienen que ver y se han descubierto diferentes versiones del Malbec. Bueno, acá tenemos diferentes versiones de este clásico Body and Soul. Lo grabó Stan Getz, lo grabó Thelonious Monk, lo grabó John Coltrane, Charles Mingus también, Sonny Rollins hizo una hermosa versión, ni hablarle de la de Kate Jarrett también, y la de Gary Mulligan, que grabó con Astor Piazzolla también. No esta versión, pero sí ha grabado un disco realmente increíble. Pero nosotros vamos a cerrar este momento escuchando la versión que en el 2011 registraron nada más y nada menos que Tony Bennett y Amy Whitehouse. My heart is sad and lonely For you I sigh for you dear only Why haven't you seen it I'm all for you body and soul I spend my days I spend my days I'm hungry And wondering why I spend my days I tell you I mean it I'm all for you body Is so I can't believe it It's hard to conceive it That you turn away romance Oh Are you pretending It looks like the ending Unless I can have One more chance For the real day My life A wreck You're making You know I'm yours But just that again I'd gladly serve you Myself to you Body and soul Are you pretending It looks like the ending It looks like the ending Unless I can have One more chance To prove dear My life My life A wreck You're making You know I'm yours For just the taking I'd gladly surrender Myself to you Body and soul I'm yours It looks like the ending It looks like the ending of 7-inch whole You How